El tema de lo de Xavi, el tema de lo de Xavi, 885 likes, o sea, aquí no hay ni que pedir likes, oye, ¿qué hostia es esto? No reconozco, pero bueno, que sigan subiendo los likes, 2.100 personas, ojo que hoy no vamos a llegar a las 10.000 del histórico día que Messi les dejó tirados, pero va a haber mucha gente aquí, así que bueno, me encanta, me encanta eso. A ver, el tema de los dos partidos de Xavi, a ver, el tema del Barça y tal, yo creo que es un equipo más enérgico, puede ser un equipo más enérgico que el anterior, creo que ha hecho una cosa bien Xavi y es que ha puesto a muchos futbolistas jóvenes que te van a dar ese tipo de reactividad, esa manera en la que empiezan fuerte los partidos, o sea, creo que sí que está habiendo cierta activación, lo que pasa que hay una cosa que es evidente, no tienen a nadie diferencial en este momento, porque yo acabo de poner un tuit y es la opinión que yo tenía del futbolista y la opinión que se me está confirmando, Alves es lo que los americanos dicen, good but not great, o sea, es un futbolista que no es casualidad que estuviera en el Olympique de Lyon, que no es casualidad que lo haya podido fichar como agente libre un equipo quebrado y que no es casualidad que creo que lleve 10 o 12 goles en su carrera en la Champions League, o sea, Depay creo que podría ser un gran jugador suplente de un gran equipo, pero ya más les vale que Dembélé se mantenga sano, que Ansu Fati vuelva bien y que Depay sea tercera espada, porque como, o sea, la manera en la que al Memphis Depay esté, sí, bueno, si he dicho Alves me estoy refiriendo a Memphis Depay, la manera en la que al Memphis Depay esté, se le hace de noche en el área, es una cosa, tuvo una en el Clásico antes del segundo gol, que se la come, hoy ha tenido una solo que tenía para tirar y hace un recorte ahí, o sea, insisto, es un futbolista que el dinero, los delanteros lo hacen en los metros finales, lo hacen en el área y por eso este chico hace menos dinero que los, no te digo ya que los vence más, pero que mucho, que los vence más que los Haaland, que los Mbappés, que los Lewandowskis de la vida, es un segundo o tercer escalón y es la realidad que tiene el Barcelona, que tiene el Barcelona con este chico, repito, lo de lo del equipo de Xavi, pues de verdad que mejor en cuanto a la activación, pero no veo gran cosa tampoco que no haya visto, o sea, creo que tienen muchas ganas de ver cosas nuevas, de emocionarse y tal, la propia gente, bueno, la media entrada que ha ido al Camp Nou el día que su equipo, el mes que un club este se jugaba la Champions, la mitad de la entrada que ha ido, pues sí que animan más, hay más ganas de aplaudir y tal, ¿sabes? Pero lo que es el equipo es que al final, por mucho que se empeñen, le faltan delante los Jimmys y los Jonny, o sea, no tienen talento diferencial, lo llevo diciendo toda la temporada, toda la temporada, el Barcelona, a la espera de Ansu Fati, podemos meter a Dembélé en ese barco, ¿sabéis? En la opinión clara que tengo sobre Dembélé, que yo os lo dije, a mí no me parece que el señor Xavi Hernández diga una locura y preparaos las que os voy a decir, un saludo Valentín, cuando dijo puede ser el mejor extremo derecha del mundo, sí que es cierto que pintó un mundo ideal, que no es la vida real, pero no me parece una locura, pero a falta de que ese chico tenga consistencia y que Ansu Fati se restituya, no tienen ningún delantero top 25 mundial, con la alineación que ha sacado hoy el Barça, con la alineación que ha sacado el Barça o la que sacó el otro día, tienen que hacer muchas cosas bien y no están en ese punto, y no están en ese punto por menos de que sean más enérgicos, por menos de que haya más movilidad, eso te lo dan la juventud que está amalgamando Xavi, no tiene ningún futbolista que te pueda atajar al gol, no tiene ningún futbolista el señor Xavi Hernández, para desgracia Xavi Hernández a día de hoy, que le pueda validar un planteamiento o que le pueda hacer mucho más fácil el juego, porque al final si se adelantan pues ya normalmente va a ser más sencillo y tal, y eso es una realidad que tiene este equipo, lo siento por los que os pensáis que Depay es top y que no sé quién lo es, el Barça, a falta de lo que sean Dembélé y Fati, que ahí ya los saco, creo que esos son animales diferentes, no tiene un delantero top 25 mundial y eso es algo muy jodido, el Real Madrid con solo un delantero top 25 mundial y un equipo, top 10 en ese caso, top 6, top 7, delantero me refiero a atacantes, con un equipo mucho más estructurado que el Barça en todas las líneas, sin eso hemos visto lo que le ha costado las últimas dos temporadas, ahora es un equipo que sigue siendo muy parecido en mi opinión el Real Madrid a las últimas dos temporadas, pero ya no es que solo tenga uno que está en el top 10 del mundo que es Karim Benzema, ahora tiene a dos, que es Vinicius, pues eso te simplifica mucho la vida y esa simplificación de la vida no la tiene este equipo, no la tenía Koeman esta temporada, Messi evidentemente lo seguía siendo, sobre todo en el día a día, no lo tiene definitivamente Xavi, o sea es una cosa que van a tener que convivir con ella y va a haber muchos partidos que, bueno pues estén a un jugador de esos de distancia de ganar, repito, no han estado en el punto ese de que solo les haya faltado y eso, el Benfica ha salido a empatar y ha empatado fronterizo ya con el top 10 mundial en su posición o va a estar muy pronto en esa conversación es Araujo, o sea creo que Araujo ha sido el mejor futbolista hoy del Barça o uno de los mejores sin ninguna duda y lo he hablado con varias gente, lo hablan en el podcast, lo hablan en varios sitios, Araujo es un futbolista de esos que a un equipo que quiere ser protagonista, que quiere defender lejos del área, etcétera, etcétera, como entiendo que va a querer Xavi, pues te valida esa opción porque es alguien rapidísimo, que mide muy bien en los duelos, creo que se ha retirado tocado, creo que se ha retirado tocado, pero bueno Araujo es un futbolista, lo dije en el Ask del otro día, o sea, no, no, si me dijeran ficha a un futbolista del Barça, estaría entre Fati y este chico Araujo, ese chico es top, o sea, es top y es carne de súper, súper, súper élite, súper élite este chico Araujo, así que bueno, pues un gran acierto del Barça haberlo fichado y para mí el jugador más importante. Lo de Ricky Butch, a ver, yo es que con Ricky Butch, o sea, bueno, el chaval, el chaval, no voy a decir los sentimientos que me provoca porque vienen a detenerme preso, pero yo creo que es una víctima, Ricky Butch es una víctima para mí, un saludo para Guatemala por supuesto, Ricky Butch para mí es una víctima de todos los propagandistas estos que lo han utilizado sin verlo jugar seguramente para evangelizar con su cruicismo y sus tonterías, o sea, yo creo de verdad que es una víctima, que es una víctima, que es un futbolista, yo lo he dicho, yo cuando lo he visto no me ha enseñado absolutamente nada, absolutamente nada, y con el Pedri este, que luego se ha convertido ya un poco en una exageración, por un lado los que lo ven ya mejor que Kroos, por otro lado los que lo ven un piernas, Pedri me parece un gran jugador, por ejemplo, me parece un gran jugador, o unas grandes condiciones, con Ricky Butch este, nunca, no he visto absolutamente nada de Ricky Butch, nada, que puedo estar equivocado, que me digas, bueno, aquí hay algo, si no lo pone tampoco Xavi, pues me imagino que dejarán de hablar de este chico, ¿no? O sea, al final, bueno, pues al final es que son cosas que va a haber, entonces dices que no es culpa de Xavi, soy idiota yo, soy idiota, ¿cómo voy a decir que es culpa de un entrenador que lleva dos semanas? Dos semanas, de la misma manera que me parece idiota los que dicen que lo ha cambiado todo, o que hay una serie de cosas que han cambiado y que va mucho mejor y que tal y que cual, o sea, es que, para empezar, yo tengo un background con este Barcelona, me refiero al análisis, que puedo estar equivocado, ojo, me refiero, hasta ahora, en casi todo he tenido razón, en casi todo he tenido razón, yo soy de los que piensa de este Barcelona que le falta mucho talento diferencial en absolutamente todas las líneas y arriba, que le falta mucho talento diferencial en todas las líneas y arriba. Creía eso con el último Valverde, además aquella plantilla tenía unos vicios de jerarquías, etcétera, que era inentrenable, creo que ese problema ya no está en el Barcelona, pero a cambio tienen mucho menos talento, y si yo pensaba que uno de los grandes techos del Barcelona es no tener un atacante top 25 mundial, lo tengo que seguir pensando, que luego me calla Memphis Depay, pues bueno, pues me la envainaré y me la tendría que zumbar. O sea, pienso que le falta mucho, pienso que le falta mucho y pienso que Xavi pues tiene una tarea complicada, como han tenido todos los entrenadores del Barça en los últimos años.